Dicen que tú eres el padre del rock latino. ¿Te sientes el papá de los rockeros de esta parte del mundo? No, yo tengo un solo hijo que se llama Miguel. No, mirá, en realidad el otro día lo estaba hablando con Spinetta. Spinetta es uno de esos, no que genera simbólicos. El que inventó esto, de alguna manera, se llamaba Tanguito. Después también estuvo Lito Nevia. Después vino Spinetta. Después vine yo. Yo lo que hice fue expandirlo. Y el otro día hablábamos de la paradoja de cómo empezamos haciendo esto a contrapelo de la sociedad y ahora es la música de la sociedad. Así que, a ver, hay algunos hijos que no me salió muy bien.